Hola, casi sin más. Bienvenidos a nuestro Centro de Experiencias con Ben Sánchez. En esta ocasión los queremos invitar a una nueva edición de Montevideo Pro Market. La segunda edición, la segunda oportunidad que nuestros clientes, interesados en general, tienen que acercarse a este espacio, contar con reuniones personalizadas, conocer nuestros más de 15 proyectos de la firma Copen Sánchez, contar con importantes descuentos en un espacio cálido, ameno, cercano, que hace que la decisión y el análisis de compra de un inmueble sea la mejor recaptoria. Por tanto, este próximo 12 de agosto los esperamos con el servicio de red virtual donde ustedes van a poder tener un recorrido de inmersión en los proyectos, conocer los espacios comunes y poder así, de esa forma, tomar una mejor decisión. Nos vemos con familias y tienen que unir con niños. Tenemos un espacio especial para ellos y también somos best friends. ¡Suscríbete al canal!